A ver hijo mío, ayer te conté un cuento de Italia, el martes te lo conté de Holanda y el lunes de África. ¿De dónde quieres que te lo cuente hoy? Quiero que me lo cuentes de China, papá. Vamos. Tu papá y tu mamá son muy felices. Tu mamá quiere mucho a tu papá y tu papá está enamoradísimo de ella. Tu mamá hace las comidas más ricas del mundo, mucho mejores que las de tu abuela paterna. A tu mamá le encanta que tu papá se orine en la tapa de bate. Tu mamá tiene el culo pequeñísimo y es mucho más guapa que la vecina. Tu papá puede ver el fútbol siempre de que le dé la gana. El amor es una goza maravillosa y no hay nada más bonito en el mundo que matrimonio. Papá, ¿estás seguro que esto es un cuento chino? No lo sabes tú bien, hijo mío. No lo sabes tú bien.